El Ministerio Público de la República Dominicana está envuelto en otra vorágine, en otro escándalo. En el día de ayer, tengo entendido que fue ayer, déjame ver, nueve, sí, estábamos a nueve ayer, nueve-tres. Los fiscales de carrera Marlenes Rodríguez, Alba Esther Corona Valerio, Jenny Berenice Reynoso Gómez, Wilson Manuel Camacho Peralta, Julio César Gómez Quintana, Yoneibi Alfredo González Muece, Luisa Fridania Liranzo Sánchez, Gladys Lenin Núñez Gómez, Johan Newton López, Joana Isabel Reyes Hernández, Wendy María Estrella Monsanto y Pedro Inocencio Amador Espinosa sometieron ante el Tribunal Superior Administrativo, en atribuciones de lo contencioso administrativo, una instancia que busca declarar la nulidad de las bases para el concurso interno para la selección de titularidades ST-01-2020, para la selección de titularidades de Procuradurías de Cortes Nacionales, Procuradurías Especializadas, Fiscalías y Abogados del Estado, propuesta por la Dirección de Carreras del Ministerio Público y ampliadas y aprobadas por el Consejo Superior del Ministerio Público en fecha 7 de febrero del 2020. ¿Qué está pasando en el Ministerio Público? Resulta que el Ministerio Público no ha cumplido con un organigrama ni ha cumplido con muchísimas cosas. El Ministerio Público ha servido, hasta Radamés Jiménez, ha servido para desarrollar carreras políticas individuales. Me explico. La primera dirección asumida por Domínguez Britos en el 2004 fue una de las mejores direcciones que ha tenido el Ministerio Público. Y qué suerte que fuera así porque estábamos construyendo una institución. Posteriormente, ingresa el Ministerio Público Radamés Jiménez Peña, que duró unos seis años en la función y que desarrolló una serie de proyectos, incluyendo el macro proyecto de los Centros de Corrupción y Rehabilitación de la República Dominicana, llegando a instalarse unos 18, 17 centros en todo el país. Y que constituyó en su momento uno de los proyectos de los cuales podíamos hacer alarde fuera del territorio de la República. Tanto así que Guatemala, Guatemala, Panamá, Honduras, copiaron exactamente el modelo de gestión penitenciario de la República Dominicana y al grado de que en Guatemala la Escuela de Formación de los Vigilantes de Tratamiento Penitenciario o BTP se llama Roberto Santana Sánchez. Oigan eso. En honor, en homenaje al desprendimiento que tuvo Roberto Santana de ir a Guatemala a montar un sistema y a dar todos los conocimientos que tenía para que Guatemala pusiera en funcionamiento su sistema. ¿Qué pasó? A partir de la segunda temporada, del segundo momentum de Francisco Domínguez Brito, Francisco Domínguez Brito llegó a la Procuraduría General de la República con un proyecto político en su espalda. O sea, llegó con otra visión y comenzó a desarrollar una carrera política basada en las funciones en el Ministerio Público. Que él no quería en principio porque él entendía que eso lo limitaba. El hecho de ser procurador y tener un proyecto político lo limitaba. Entonces, en ese sentido, él no quería, pero finalmente, y comenzó a desarrollar su carrera desde ahí. ¿Qué pasó? Que muchas cosas no se cumplieron. El Ministerio Público, a pesar de que desde el 2004 es una institución con autonomía presupuestaria, con una estructura, nunca ha cumplido. Primero, no ha reglamentado nada. Solamente hay un solo reglamento, el reglamento de carrera. Un reglamento que no se ha cumplido como debe de ser. Porque ese reglamento plantea que todo el Ministerio Público merece una serie de beneficios que no se le han dado. Lo principal es que el Ministerio Público no tiene un seguro de vida. No tiene un seguro de vida. Hay una institución que definitivamente sus miembros arriesgan su vida en el día a día de su trabajo porque a cualquier delincuente se le suelta un tiro y mata un fiscal. Por ejemplo, aquí en San Francisco no hay un solo allanamiento en materia de droga que no termine con tiro y piedra. Tiro y piedra. Desde que llegan a un barrio a hacer un allanamiento, la DNCD en compañía de un fiscal, el tigeraje del sitio le faz a pedra y a tiro. Entonces a cualquier fiscal se le pega una pedra y lo mata o un tiro y lo mata. Y no tienen un seguro de vida. O sea, su familia no está protegida. Pero no solamente eso. Las vacaciones no se las pagan al Ministerio Público. Y el reglamento lo dice. Pero no solamente eso. Hay un sueldo adicional al doble sueldo. Ese es el encargado de hacer que la ley se... Exactamente. No cumple, no se cumple con eso. Y Jan Alain trajo su equipo y ese equipo ha creado una estructura que ha cerrado, ha cerrado una parte en el sentido de que los beneficios solamente, algunos beneficios solamente los tienen algunos. Entonces, en definitiva, estamos frente a una situación. Ese grupo, ese grupo, ese grupo de Ministerio Público que está sometiendo ante el Tribunal Contencioso Administrativo esa instancia buscando que las bases de ese concurso sean declaradas nulas, también se benefició del hecho de que las normas no se cumplían en el Ministerio Público. Porque yo les voy a decir a ustedes una cosa. Jenny Berenice nunca se ha sometido a un concurso interno para lograr un puesto en el Ministerio Público. Como no me sometí yo, y lo admito. A mí me nombró el Consejo Superior del Ministerio Público, su director de la escuela, cuando después de 10 años como titular de la Corte, el propio Domínguez Brito hizo una reunión con todos los procuradores de Corte y le dijo, señores, hay que cambiarlo a usted, y todo el mundo se puso renuente. Y yo decía, yo le dije, mire, yo pienso que sí, ahí yo estoy jato, 10 años haciendo la misma pendejada y luchando con los mismos problemas. Yo estoy dispuesto a que me cambien. Mándeme lo único que me dieron la oportunidad, incluso de elegir el lugar a donde yo quería ir. Que era, le decía, bueno, yo soy un docente de toda la vida. Yo lo que he sido docente de toda mi vida. Yo estaría muy bien en la escuela. Y me fui para la escuela. Con el perdón, antes de tu pregunta, yo quiero saludar la llegada de Francis. Y voy a hacerlo porque quiero que Francis también intervenga en este tema. Buenos días, Francis. Buenos días, Marcos. Buenos días, Diana, Carolina, Julio, amables televidentes. Agradezco a Dios la lucha de este día y que nos ayude el segundo de la mente y que me pase la mano sanadora a mi padre. Eso te iba a preguntar. Y Tato, cuéntame. Está mejor, una gripe fuerte. Ah, pero como las personas mayores hay que tenerla más. Sí, sí, sí. Ya le llevé su té, desayuno y todo. Vamos a ver que se me reponga y se tome su medicina. Miren, es interesante porque al parecer todo esto se estaba haciendo y nosotros lo sabíamos. Incluso los abogados en ejercicio sabíamos qué estaba pasando en el Ministerio Público y que Jean Alain había promovido a personas con vastísima calidad en el Ministerio Público, promoviendo que renunciaran, creando espacio a base de presión y de propuestas que es totalmente ilegal y más por el mismo director. Y tú te preguntarás, ¿qué hace dentro del Consejo del Ministerio Público el ingeniero, director de carrera del Ministerio Público, un ingeniero? Él trajo del CDP, digo, ¿de dónde estaba? De CIRD. CIRD. 111 personas que son el equipo de publicidad de él, el equipo de imagen y el equipo de documentación y eso es todo un operativo que hay en el Ministerio Público, en la Procuraduría General de la República. Cuando tú partes de esa premisa a entrar a lo que es la Constitución, la ley que instaura el Ministerio Público y que da el poder al Consejo, tú dices, ¿qué es esto, señor? ¿En manos de quién es que estamos? Pero qué bueno que esto se haya develado y es que precisamente, y esperamos que él tenga la sensatez de sostener la suspensión por incorrecto procedimiento, porque yo tuve contacto con alrededor de tres que renunciaron porque era un asedio a que renunciaran. Hay una cosa, el concurso no está mal que se haga un concurso para que titulares vayan al lugar. Ahora, lo que yo veo mal es que estos que están protestando... Que lo impulsen de esta manera. Sí, pero estos que están protestando, nunca se sometieron a un concurso, ni se sometió Jenny, ni se sometió Luis Aliranzo, ni se sometió Wilson Camacho. Wilson Camacho pasó de fiscal a ser su director de la Escuela del Ministerio Público y luego su director durante un tiempo cuando se fue Ramón Núñez y posteriormente está en la Procuraduría en el área de investigación. Un excelente muchacho, un magnífico investigador y litigante. Pero, por favor... O sea, yo lo que pienso es que el concurso debió de hacerse. Lo que no debió es de colocarse a personas de mi interés o de buscar la forma de que fueran personas de mi interés los que llegaran a los lugares, que fuera abierto y que cada quien por sus condiciones obtuviera el puesto. Bien, muchísimas gracias, amado José Rosa. Gracias.